¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros directamente de las vacaciones al hobby de YouTube Hoy para hablaros en este vídeo de lo que veis en la descripción del mismo, que no es clickbait ¿Por qué? Porque estaba buscando un dock para Nintendo Switch y me he encontrado con esto ¿Esto qué es? Vamos a ver, yo he puesto en Google dock Nintendo Switch y me he encontrado con estos docks El oficial de Nintendo, uno que hay que abrir y poner el chipset del oficial de Nintendo Y uno que tiene un proyector ¿Por qué yo necesito un dock? Ya lo expliqué en vídeos anteriores Que es porque como Switch es una videoconsola en movilidad y la gracia que tiene es llevártela de un sitio a otro Pienso en un dock para tenerlo en casa de mis suegros, por ejemplo, para cuando vayan mis hijos ponerla como punto de recarga Y ya que tengo un punto de recarga, ponerlo en la televisión Porque si no compraría un cargador, aunque fuera el oficial de Nintendo Porque otros cargadores no cargan bien la Switch y dan más problemas que beneficios, ¿de acuerdo? Compraría solo el cargador y ya la podría cargar en cualquier sitio Pero me gustaría tener un dock para poderla compartir en pantalla grande, ¿de acuerdo? Debido a que, bueno, en algunos videojuegos como en Super Mario Kart y en algún otro La experiencia en pantalla grande es más satisfactoria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo he puesto en Google dock Nintendo Switch y me han aparecido el oficial Este que os digo que hay que desmontarlo y meter el chipset del oficial El cual no me hace ninguna gracia porque yo no me fío ni de mí mismo Con lo cual el bricolaje para mí es algo que no me gusta Y menos en aparatos electrónicos, ¿de acuerdo? Y lo he descartado Y luego me ha aparecido un montón de noticias Las cuales son de nueva hornada Que hablan de este dock El cual tiene un proyector integrado Y evidentemente por curiosidad he clicado en alguna de ellas Para ver de qué trata este producto Y de lo que trata es de lo siguiente Según leo aquí, este dock Que está creado por la empresa Ojo El nombre es bastante curioso Al menos para los hispanohablantes El dock de la marca Ojo Es un dock que está pensado para ser el primer proyector portátil del mundo de Nintendo Switch Oye, dicho así, esto suena muy bien Pero vamos a ver lo que lleva dentro este proyector Barra dock de Nintendo Switch Porque honestamente me parece que no es todo oro lo que reluce Entonces, ¿qué es lo que dice esta noticia al respecto de este aparato? Lo primero que dice es que todavía no se sabe el precio Cuando alguien dice que no se sabe el precio O no dan el precio Es porque honestamente están esperando en ver Qué repercusión hay Para ver si se lanza el proyecto Y ponerle el precio al proyecto Porque si realmente lo tuvieran claro Evidentemente ya hubieran dado el precio Y ya estaría pues puesto en Indiegogo Que me parece que va a aparecer De acuerdo, este proyecto para el crowdfunding El fundador de este proyecto Dice que quiere vender más de 100.000 unidades Durante el año 2018 Que es cuando se lanzará el producto Pero ojo, vamos a ver Y nunca mejor dicho esto de ojo Porque la marca es ojo Ojo, vamos a ver De qué consta este aparato Consta de una batería de 20.000 mAh De acuerdo La cual hace este dock completamente portátil Ya que puedes colocar Nintendo Switch Y que la proyección sea de manera portátil Eso me parece muy bien Pero ahora bien El tamaño de este dock No deja de ser exactamente igual O más grande que el original Y una batería de 20.000 mAh De este tamaño Pues como no es una ventaja principal De hecho yo tengo una batería De 20.000 mAh Que es esta Y evidentemente es más ligera Que lo que yo veo en este dock Perdón Entonces, claro ¿Qué es lo que sucede? Si alguien busca esto por batería Pues le sale más a cuenta Comprar esto Entre otras cosas Porque esto vale 40 dólares Esto, lo del dock de ojo No se sabe todavía por cuánto va a salir Por otro lado Este aparato dice Que va a tener una resolución La cual pueda llegar a 120 pulgadas Esto es algo bastante normal en los proyectores ¿Por qué? Porque contra más lo separes O cuanto más lo separes de la pantalla ¿De acuerdo? O del muro donde va a ser proyectado Podrás ver la imagen más grande Y 120 es lo que ellos calculan Óptimo para este aparato ¿De acuerdo? Luego dice que va a tener una resolución de 1080 puntos Lógico y normal Porque es la salida que va a tener Nintendo Switch Pero es que la gran mayoría De los proyectores Tienen salidas de entre 720 y 1080 puntos Porque si buscas un proyector 4K Se te dispara del presupuesto Un contraste 1001 Un contraste que vale Hay que tener en cuenta Que el aparato es portátil Tiene una batería portátil Etcétera, etcétera Y luego el tema de los lumens Que es ahí donde nos tenemos que poner A mirar el aparato con lupa Porque claro Este aparato va a tener 200 lumens Claro, ¿el lumen qué es? La claridad con la cual se va a ver La imagen en la pantalla Con el brillo que va a tener La imagen en la pantalla En este caso en el muro Donde lo reflejes Y claro, 200 lumens es muy poco Muy poco Si tenéis en cuenta Que proyectores de 1800-2000 lumens Dan una muy buena resolución Pero no es lo ideal Y os lo digo Porque yo tengo en las clases Proyectores de 2000 lumens Y cuando entra un poco de luz Por la ventana Aquello se ve bastante pálido ¿De acuerdo? Honestamente 200 es de risa ¿Qué es lo que sucede? Claro, está metido en un aparato Muy pequeño Con otras funcionalidades Con una batería Que no le va a enchufar La carga eléctrica directamente Evidentemente todo esto Hace que 200 Yo entiendo que sea Su máximo de lumens A reproducir Pero claro Esto se está vendiendo Como un producto El cual Se ve bastante bien Yo tengo aquí este vídeo Que compartiré con vosotros Este de aquí En el cual Se ve como funciona Se ve como se escucha Este aparato Tiene altavoces estéreo incluido El audio Ya os digo Que lo estoy escuchando Con cascos Y no sé si es por la calidad De la grabación Del teléfono móvil Que está grabando O la cámara Con la que está grabando El audio No me parece muy bueno Pero bueno Dicen que son altavoces estéreo Y a ver La dimensión de la pantalla Es innegable Que es suficiente Como para jugar A cualquier videojuego Y la claridad Con la que yo lo veo Honestamente En esta imagen Pues me parece bastante buena Para 200 lumens Pero aquí hay un truco Que es que esta gente O otros usuarios Están haciendo correr Imágenes Por YouTube No Por redes sociales De acuerdo Por Twitter Etcétera Como esta de aquí En la cual Están intentando vender No sé si esta empresa O otras personas Que le gusta este aparato Que esta imagen Está reproducida Con este aparato Y esto no es así Esta otra imagen Que tengo aquí Es una imagen De un proyector Que no es este Debido a dos motivos Primero La imagen que estáis viendo Es mucho Es superior a 120 pulgadas De acuerdo Esto es una pared De una casa En exteriores Y evidentemente Con la luz Que hay alrededor 200 lumens No te dan No te dan esa claridad De imagen Te daría una imagen Muchísimo más apagada Y mucho más tenue Os lo digo Por experiencia Lo que os he dicho De los proyectores Que yo tengo De 1800 2000 lumens En clases De la marca Epson Marca profesional De proyección De acuerdo Honestamente Se ve bastante bien El audio Yo lo veo Un poco flojo El tema de la batería De los 20.000 miliamperios Pues bueno Ya os he dicho Si solo lo queréis Por el tema de la batería Recargar la switch Etcétera Creo que sale mucho mejor Cogerte un powerbank Que es como todos vamos Ok Pero aquí la clave De todo Estará en que En lo de siempre El precio De acuerdo Si este dock Sale al mercado Con las funcionalidades Que tiene Que en el fondo Las funcionalidades Pueden ser interesantes Con un precio superior A 150 euros Apaga y vámonos ¿Por qué? Por dos motivos Porque Las características Del aparato Fuera parte De que va unido A Nintendo Switch No dejan ser Bastante normales Un powerbank De 20.000 miliamperios Lo tenemos Desde 40 dólares Unos altavoces estéreo Bluetooth o no Bluetooth Lo tenemos Por 20 o 30 dólares Un dock Para Nintendo Switch Pues si es el oficial Vale 80 dólares O un dock Que no sea oficial Pues te puede costar Desde los 30 dólares Y el tema De los lumens Un proyector De 200 lumens Pues honestamente No sale Tan caro Porque un proyector De 1800 O 2000 lumens Te puede estar costando Yo que sé 90, 110, 120 euros Pues uno de 200 Evidentemente Este es portátil Y tiene algunas particularidades Como lo que hemos explicado Pero claro En prestaciones técnicas No se puede disparar Mucho del precio ¿Ok? Entonces Esa es mi valoración El tema del precio Marcará la clave Del éxito o fracaso De este producto Porque en cuanto a Características técnicas Funcionalidades Etcétera Etcétera Yo creo que compradores Podría llegar a tener El único tema Es lo que os he dicho Si ellos han sacado Este vídeo Para generar hype Ver las reacciones Ya estoy viendo Que estoy subiendo Por ejemplo Yo mismo Un vídeo aquí a YouTube Para hacerle publicidad A esta gente Y quiero ver en los comentarios Que opináis al respecto De este producto ¿De acuerdo? Si os gusta Si no os gusta Si le habéis problemas Si no Si hay algún técnico En iluminación Que nos explique mejor Lo de los lumens ¿De acuerdo? Para que la gente Se forme más en este tema A la hora de comprar Este producto O cualquier otro En cuanto a proyección De vídeo Yo lo único que os digo Es que si esta gente Ha sacado este proyecto Antes que en Indiegogo En las redes sociales Como Twitter Para que la gente Vaya creando hype Yo honestamente pienso Que ellos deben estar Ahora jugando Con lo que es el marketing Del producto Debido a que A que si ellos ven Que hay una gran repercusión Lo pondrán más caro Que si ven Que si no hay una buena repercusión Directamente lo pongan Más barato Porque ya el producto Está diseñado Está creado Se está viendo Por lo tanto Yo creo que saldrá A crowdfunding Prácticamente seguro ¿Ok? Y si no No creo que se hubieran perdido Tanto tiempo En desarrollar tanto Este producto Pero esta es mi opinión personal Debido a que este producto No se puede tocar Y estoy basándola En este vídeo Que está corriendo Por las redes sociales Y en estas fotos Que ya os digo Que son más fake que fake Que no tienen relación Con este producto Debido a que esta calidad Con este tamaño No lo va a dar Este aparato Prácticamente seguro Porque las condiciones No son las correctas Al menos por las Bueno Características técnicas Del mismo Estos 200 lúmenes Te va a hacer Que con un poco de luz La pantalla se vea Muy clara Muy borrosa Muy tenue En el fondo ¿De acuerdo? Yo sin más me despido Recuerdo que mañana Os traeré otro vídeo Al canal Para separarnos De esta locura De YouTube La cual está dividida Entre fans y haters Que a veces No os dejan ver la realidad ¡Hasta mañana!